acción acción bueno aquí estoy ya después de todo el revuelo del programa ahora estoy aquí esta es la realidad esta es la vida del día al día mía de estar aquí en mi taller taller tienda que tengo aquí entonces pues claro como con todo este revuelo gracias a dios yo doy las gracias que he tenido un montón de trabajo sigo aquí cosiendo como loco para reponer género nuevo en la web o aquí en la tienda y aquí estoy haciendo mis kimonos que es lo que más me piden tengo algún que otro encargo que voy haciendo también pero de momento estoy aquí con los kimonos yo es que le creo esto en plena pandemia en modo aburrimiento a raíz de un poco investigación de lo que hice de kimonos así batas de la ropa de los años 20 lo que utilizaba mucho las mujeres entonces y la creó y cuando vi discutir mi madre y mi hija por un mismo kimono cuando son complexiones corporales super diferentes edades diferentes gustos diferentes digo dios digo no habré inventado la rueda pero a lo mejor inventado algo que que puede ser muy bueno porque es que vale para todo mundo y es lo que queremos como diseñador realmente llegar a todos los públicos y que no se excluye a nadie y que es lo más cada tejido mío y cada kimono que hago yo son únicos mucha gente que me escriben a través de la web otra vez instagram que han visto que en mi página web están agotados el que le gusta y quiero uno mismo para mí es muy difícil porque en general los tejidos que compro por ese que les he comprado hace una década o en sitio que ni me acuerdo porque voy por todo recopilando telas entonces lo que es importante de mi sello es que cada kimono es único que realmente puedes llevar una pieza isabel gomila y puedes estar tranquilo que no te vas a encontrar con nadie más que lleva llevar el mismo kimono que tú que puede tener el mismo corte pero que nunca el mismo tejido yo vengo de una ciudad muy pequeña y sobre todo en los años 80 pues moda no había y que era todo la gente se vestía por abrigar y por comodidad nunca por moda y aunque mi abuela que murió cuando yo tenía sólo dos años mi madre decía que era una loca como yo muy de cosas extravagantes de gustar que se veía y tal pero yo de jovencita le vi poca moda y de repente salió en el 84 en tv y mi película favorita de todos los tiempos que el dún entonces debes estos con estos trajes y todo y tal entonces mi madre dice bueno y aquí tú que vas a estudiar entonces me apunté en una escuela de moda de corte y confección ahí pero era todo dedicado a hacer manteles un delantal cositas muy así no a moda pero bueno yo me volví loca yo buscaba arrancaba y arrancaba estas cortinas esas viejas de lurex que tenía brillo y las convertía unos shorts y un top y tal pero es que yo me volví loca y la gente me miraba todo el mundo y decía para que tú no eres de aquí y tal y efectivamente a los 18 cuando saqué el carnero conducir el primero que fue buscar un amigo digo te viene conmigo y tal y mis gatos y riuja mi padre digo mira me voy a mallorca que tenemos familia aquí y tal y digo yo me voy a mallorca yo no yo no yo no pego aquí y me venía aquí y empecé a trabajar de gogo hacía trajes ahí para los gogos bueno a mí me encantaba el mundo de la noche me sigue gustando a mí buena música baile y todo esa alegría y más con sol y playa y fiesta qué más se puede hacer para vivir es que es todo esta generación z que hay ahora es mucho más como diría yo también culpa tiene la industria de la moda que cada seis meses las tendencias cambian que es una aberración o sea nosotros cuando éramos jóvenes y había pantalones de campana por decidir de moda pues estaban quizás dos tres años ahora mismo las cosas no duran nada todo mundo se puede vestir de de todo lo que quiere y tal las tendencias ya se ha llegado un poco a un punto de locura y tal y creo que los jóvenes se han aburrido un poquito de tanto tendencia creo yo nosotros éramos más atrevidos creo yo en esa edad de a la hora de vestirnos y de destacar y de y de todo aquí podéis ver una parte de los de mi colección de kimonos porque gran parte tengo también en madrid en el showroom de 15 segundos tor y bueno aquí están por ejemplo tengo los kimonos que son más de abrigo que son más de invierno aquí bueno que son así muy livianos con mucho caída pero de tejidos súper exclusivos bueno esto todos son tejidos italianos que voy recopilando en todo el mundo bueno y aquí por ejemplo tenemos mi vestido quise yo en la final de maestro costura en la segunda temporada la decidido colgarlo aquí porque creo que mucha gente la reconoce en este vestido y que le gustan verlo que ni tan mal estaba cocida y bueno y este es una uno de mis bueno mis kimonos favoritos esto la hago juntos es una colaboración con giro y pavel que son artistas cubanos que son diseñadores también que de hecho me ayudan en coser y giro ese es pintor entonces él hace cuadros entonces decidimos de crear una fusión de bueno en vez de utilizar un lienzo ofrezco mis kimonos como lienzo y realmente llevas el arte a la calle que la gente ven delante y paran y entran en la tienda porque dice y esto que pues estos son pura fantasía son muy teatrales muy quizá para bodas o cosas más vistosas y la verdad que bueno cada kimono es un mundo cada kimono vale para una cosa o para otro depende si eres súper atribuido te coges un brillo si eres más algo más sencillo algo así como este que es muy elegante depende mucho de cada uno eso es realmente la fuerza también de mi sello que son prendas súper exclusivas es que es que solo le llevas tú entonces a precios muy razonables así que creo que todo el mundo tendría que comprar un izabel gomila y y y y y y